El mejor momento en la selección que viví fue, quizás no solo por el resultado, sino por también todo lo que nos dejó a nivel grupo, fue el Mundial 2007. Creo que eso generó un antes y un después en muchas cosas para el rugby argentino. Entonces haber sido parte, a mi entender, de uno de los equipos más exitosos del deporte argentino, creo que es un lindo orgullo. Uno quizás todavía no toma dimensión, pero creo que eso fue uno de los mejores momentos que viví. El debut con Francia en el Mundial 2007 para mí fue, te diría, hasta uno de los íconos del rugby argentino. Nunca en la historia de los mundiales un equipo le ganó al equipo anfitrión. El equipo anfitrión es el que empieza el Mundial y nunca el que jugaba contra el equipo anfitrión le ganó. Y fue la primera vez en la historia, hasta hoy la única, que en ese caso le ganamos a Francia. Entonces ahí la verdad que nos dimos cuenta que faltaba mucho, pero que era un buen comienzo para ir por nuestro sueño. La semifinal con Sudáfrica realmente pensamos que se podía ganar. Antes del partido sin duda, estábamos convencidos, estábamos muy bien preparados. Creíamos que íbamos a hacer historia, primero que íbamos a ganarle por primera vez a Sudáfrica en la historia del rugby argentino y segundo que íbamos a llegar a la final. Y la verdad empezamos así. Si uno analiza el partido y lo ve, los primeros 7-8 minutos fue un dominio total del equipo argentino, hasta que una intercepción como que nos hizo caer todo ese esquema que veníamos haciendo también. Y después Sudáfrica realmente, de hecho fue el campeón del mundo, nos ganó muy bien. Así que creíamos que se le podía haber ganado, pero no sabemos que nos podemos mirar a los ojos porque dejamos todo y nos ganó un equipo superior. Y de los 38 partidos que juega con los Pumas, cada uno tuvo su cosa importante o su trascendencia. Ponerse la camisa de los Pumas de por sí era algo maravilloso. El debut, sin duda, fue acá en V.A., en la cancha de Buenos Aires Cricket and Rugby Club, que es el club de mi padre. Mi padre es de ese club. Debutar ahí con 20 años, con gente que uno veía en la tele. La verdad que creo que ese puede haber sido uno de los más importantes. Y otro que me va a quedar en el recuerdo, obviamente, es el último, que fue por el tercer puesto en el Mundial 2007 contra Francia. Coronando quizás de manera muy linda un esfuerzo de 10 años en los Pumas. Es algo que me va a quedar para siempre. Yo soy un convencido, y esto no es un versito, ni es que me pongo el cassette, que cada camada, cada Mundial o cada etapa es y fue importante para los Pumas. Obviamente se recuerdan los Pumas del 65, después los de los 80, los Pumas del 2007, pero quizás algunos que pasaron desapercibidos en términos de resultados, también fueron muy importantes para seguir gestando todo lo que es el trabajo, tanto de la Unión Argentina de Rugby como de los jugadores, de los Pumas. Entonces, creo que obviamente los Pumas del 2007 van a ser muy recordados. Está buenísimo, pero los Pumas fueron antes Pumas, fueron en el 2007 y van a seguir siendo Pumas como lo son ahora. El retiro lo tuve siempre bien claro. Soy bastante racional para tomar esas decisiones y el cuerpo a mí no me ayudó mucho. Las lesiones fue como un karma que tuve desde los 20 años, con varias operaciones y recuperaciones, y creo que eso lo más duro y lo más triste del deporte son las lesiones. Por suerte las pude llevar adelante con buen apoyo de mis amigos, de mi familia, pero en el 2007 yo sabía que quería llegar al Mundial, hice un esfuerzo grande para tratar de estar en ese equipo, lo logré y sabía que se me acababa, pasase lo que pasase. Se terminó bien, así que mejor todavía. Y yo creo que lo mejor que me tocó vivir es jugar con mi hermano Mellizo, tanto en la primera de mi club como en los Pumas. Creo que eso, como te digo, al principio uno, o cuando estaba jugando lo toma como algo natural, pero la verdad que fue espectacular, fue inolvidable. Y después con mis amigos, yo he jugado mucho con amigos, pero creo que haber jugado con Felipe en tres Mundiales, haber jugado en la primera de mi club, es algo inolvidable. ¡Gracias!